El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, su cruzada es la avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongo, Echeve y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte. Sorpresivo, le briga, soy su amigo y señores, pero me chocó que este es el resumen de los sumonos. Y lunes, cante el gallo y los mexicanos nos levantamos con el hocico apestoso, los ojos lagañosos y con el dolor de que de nuevo es lunes. Pero con la noticia de que ahora sí, AMLO, BAMTAMBA y Villegaray, ese no, Talega, el hermano, Ricardo Anaya y Lord Peña Nieto, todo bajo el cargo de delincuencia organizada, destrucción del país, robo a casa habitación, a viejeato, asalto con arma blanca y cuantas mamadas se le puede echar a culpa. ¡Ale, sí! ¡Mártir! Tras su obligada piniza, mamelliza y gritadera y respungadera, la Cámara de Diputados aprueba la miscelánea fiscal 2022. Que entre otras cosas, dice que los chamacos de 18 deben tener su RFC para que lo archiven junto a su cartilla del ejército, su INE, su carta de buena conducta, su acta de bautismo y diploma de kinder, y lo arrumben todo bajo el colchón porque no sepa una puta madre eso. Algunos se espantan que los vayan a obligar a pagar impuestos. Hermanito, si no pagas pero ni la truza ni el chichero que trae impuestos. ¡Ah, diablo! ¡Mero van a pagar impuestos! ¡Miercoles! Durante su conferencia mañanera, nuestro Call of Duty de la franqueza, nuestro grande auto de la interacción, nuestro Resident Evil de la crianza se lanza en una cruzada contra el enemigo número uno de este día. Ni más ni menos que el Nintendo, la maquinita, el Playstation, el Xbox, el malvado Telepón. Y es que asegura nuestro viejito santo que esos juegos nomás nos están dejando idiotas. Pero si ese demonio nunca salía de chispa y el varón rojo y el agarambado siempre usaba Rugal. El caso está que como todo buen ancianito, recomienda regresar a jugar cosas sanas como el valero, yo-yo, trompo, canica, toca-toca, tumba-palito, tamalada y saltaburro. ¡Es un honor! ¡Matar a Mario Bro! Además en Tabasco se reúnen gobernadores del sureste con los gringos para hacer un evento de quién sabe qué verga. Nomás lo metí al resumen para poder decir que el embajador de los Estados Unidos le dio curso y se tuvo que retirar a medio evento. ¡No le echen tanto cacao, su pozo al demonio! ¡No! ¡Jueves! Anuncia Octavio Romero Ropesa que el PGGAS, el GAS, bienestar pues, llegará a Tabasco hasta el 2022. Todavía van a grabar los gritos de el GAS y las rolitas tabasqueñas, ya sabes tú. ¡Tú tranquilo, pish! Además en un nuevo ataque contra un nuevo enemigo en la mañanera de este jueves, nuestro decano de la verdad, nuestro asesor de la justicia, nuestro rector de la moralidad, Andrés Manuel Plus Ultra López Obrador, asegura que ya la UNAM no es lo que era antes, que ahora está toda neoliberalizada, que en su tiempo fue la ñonga, se fumaba mota, inhalaba chemo y se destruía el capitalismo en un porro a la vez. Pero ya no. ¿Por qué? Bueno, quién sabe. Pero el caso es que según ya no va a gritar Goya en los partidos de Puma. Además, le giran su sentencia de noventa y tantos años a su carcuri por pornografía infantil, corrupción de menores y ser mero puerco. Viernes, en plena filmación, el actor Alex Baldwin se le salió un tiro de un arma que según no tenía bala, pero resulta que así traía bala de las que matan y mató con ella a la directora de fotografía. Se informa a familiares y amigos que sus restos serán velados en el recinto memorial. ¡Más informe en Alma Ranchera y noticias en Flash! ¡Zapata! Te deja venir con toda una nueva caravana de inmigrantes que lo último que quiere es seguir viviendo en la pobreza. Hay condiciones de inseguridad, por lo que de entrada sabemos que no aspiran a vivir en México porque aquí estamos jodidos y comemos frijoles. Su objetivo es llegar a los Estados Unidos y, por supuesto, ser actores de Hollywood. Además, México se divide en dos tras el gesto de Mariana Foxx-Foxx-Rodriguez quien se cortó el pelo a Según por un pequeño con cáncer. Por un lado, están los que se conmovieron y por otro, los que le piden que mejor consiga medicina para los niños en vez de andar dando shows. ¡Shota que está! ¡Y domingo! Cubanos en el Vaticano fumando a vano y llorando por sus hermanos. Se reúnen montones de cubanos afuera de acá el Papa Panchito y le reclaman que está aliado con el régimen castrista. Por su parte, las autoridades del Vaticano dijeron ¡Negel! ¡Aquí no vengan con sus reclamos! ¡Y rapapa! ¡Tanto gasto para ir hasta allá! ¡Y que no te dejen entrar a misa! ¡Soy su amigo del cinepermanchoco! ¡No se les olvide darle like, compartir y comentar! ¡Y un saludo al Master Andersariz! ¡Un beso en el cortachurro mero tronado! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker! ¡El Bunker del Deporte! ¡Sus cursores de Avenida México y Tabasco 2000! ¡Alita, Bongo, Echeve! ¡Y mucho más! ¡Wings Bunker! ¡El Bunker del Deporte!